Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días, noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier y vamos con información súper importante y súper relevante. Esta vez nuevamente con el tema de los Estados Unidos y obviamente con el tema de Venezuela que está pues candente en estos momentos con todo lo que está viniendo, ocurriendo en Venezuela. Pero pues les voy a contar acerca de por qué el señor Joe Biden, siendo tan amigo del socialismo, siendo tan amigo del Partido Comunista Chino, así como Nicolás Maduro es del Partido Comunista Chino, pues no le va a ayudar en estos momentos o por lo menos a corto plazo. No quiere tener ningún tipo de conversación con el que llamó inclusive dictador. El gobierno de Estados Unidos ha informado el día miércoles que no espera establecer ningún tipo de contacto con el señor Nicolás Maduro por lo menos en corto plazo, ya que sigue reconociendo al opositor Juan Guaidó como el interlocutor en Venezuela. Inclusive Nicolás Maduro hace unas semanas cuando el señor Joe Biden ganó la presidencia, digamos que dijo que ese triunfo también era de él, esperando pues me imagino que Joe Biden le ayudara con todos los bloqueos que tiene Venezuela en estos momentos, que bloqueos que valga decir, pues los colocó, se colocaron en el gobierno del señor Donald Trump. Ciertamente no esperamos ningún contacto con Maduro en el corto plazo, afirmó en rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, que calificó al mandatario venezolano como un dictador. El señor Price detalló una estrategia hacia Caracas similar a la que tenía el señor Donald Trump, que incluye seguir reconociendo al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Esto fue lo que dijo el señor Price. Estados Unidos sigue reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución democrática en Venezuela, y en consecuencia a la persona elegida por la Asamblea como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Esto fue lo que dijo este señor en una rueda de prensa. Ustedes saben que la Asamblea Nacional del 2015 a la que hizo referencia el señor Price y que controlaba la oposición quedó disuelta, obviamente por todas las marrullas que hizo el señor Nicolás Maduro en las pasadas elecciones legislativas de diciembre, el año pasado, ganadas por el oficialismo y obviamente a la que Juan Guaidó no concurrió. Pasadas estas elecciones, pues a Juan Guaidó empezaron a perseguirlo, en estos momentos lo están persiguiendo y lo están buscando para encarcelarlo. Recuerden que el año pasado el señor presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, dijo que si Venezuela se atrevía a tocarle, básicamente a tocarle un pelo a Juan Guaidó, pues se iba a, bueno el oficialismo, se iban a meter en un grave problema. Luego fue que salieron todas las recompensas hacia el cartel de los soles, que a Nicolás Maduro le pusieron 15 millones de dólares por su captura, y de ahí para abajo a Diosdado Cabello y a todos los militares que hacen parte de este famoso cartel del narcotráfico en Venezuela, que no han podido salir del país porque saben que a cualquier momento los pueden capturar. Esperaría, añadió el señor Joe Price, que nuestro diálogo sea con nuestros aliados y socios con ideas afines. Aquí hay algo bien raro, porque dice que con ideas afines, si se supone que Joe Biden es, pues su gobierno es de izquierda, Nicolás Maduro es de izquierda, y pues habría algo de ideas afines entre estos dos gobiernos legítimos en Estados Unidos y en Venezuela. Pero pues dijo este señor que las ideas afines son con la Asamblea Nacional que Juan Guaidó preside como líder elegido por Venezuela. El portavoz de la diplomacia estadounidense también explicó que Washington seguirá trabajando de la mano de la Organización de Estados Americanos, OEA y el Grupo de Lima, que han liderado la oposición internacional a Nicolás Maduro. Asimismo, seguirán haciendo uso de las sanciones contra funcionarios venezolanos, que consiste en quitar todas las visas, quitar todas las prebendas, no dejarlos entrar a los Estados Unidos, y que están implicados en actos de corrupción o de abusos a los derechos humanos en Venezuela. Este martes el Departamento del Tesoro matizó unas sanciones impuestas por el gobierno de Trump para permitir transacciones necesarias para operaciones ordinarias y de puertos y aeropuertos venezolanos. Esto quiere decir que, sin embargo, las sanciones que Donald Trump colocó a Venezuela pues han sido algunas de ellas quitadas por el gobierno de Joe Biden, dándole la posibilidad de que el régimen de Nicolás Maduro pues respire un poquito, pues esto va en contradicho de lo que han dicho o de lo que han afirmado, de que no habrá contacto en corto plazo entre el señor Joe Biden y el dictador Nicolás Maduro. Entonces, en últimas, ¿a qué está jugando este señor Joe Biden? Por un lado, le quita algunas sanciones al gobierno venezolano o a Nicolás Maduro permitiéndole que haga importaciones y exportaciones de diferente tipo, supuestamente como un acto humanitario. Pero por otro lado, dice que no va a hablar con él en el corto plazo o por lo menos dice que su interlocutor o el interlocutor de Venezuela es el presidente interino de este país, el señor Juan Guaidó, y que pues Nicolás Maduro, por su parte, sigue siendo un dictador en Venezuela. ¿A qué es lo que está jugando este señor Joe Biden? ¿Será que él lo que quiere es como confundir al mundo y esperar a ver qué pasa en Venezuela, esperar a ver si hay algún tipo de revolución social en Venezuela que logre sacar a Nicolás Maduro, o sea, que Venezuela logre autónomamente, el país, la gente, logre sacar a Nicolás Maduro de Venezuela? Cosa que está totalmente complicada porque como ustedes saben, pues Nicolás Maduro controla a los militares, controla a las empresas, controla los hidrocarburos, controla absolutamente todo en Venezuela. Lo único que ha hecho Nicolás Maduro en los últimos años es sacar todo el oro, el cobalto, que ha podido sacar y enviarlo a otros países a su nombre para que cuando salga de este país, pues pueda salir a un país como Rusia o pueda salir a un país como China y pues todo ese oro le quede directamente a él sin ningún inconveniente para él. Ya el año pasado, Nicolás Maduro tenía listos unos aviones para salir del país porque al parecer le iban a dar un golpe de Estado, cosa que no ocurrió porque el máximo comandante de las Fuerzas Armadas de este país, ya después de haber hablado con el gobierno de Estados Unidos, en el último momento, cuando tenía que aparecer en televisión nacional, en un puente donde se encontraba el señor Juan Guaidó, tenía que aparecer en televisión nacional y decir, mire, ahora hay que controlar el gobierno son los militares, pero a este señor se le ocurrió a última hora cambiar las reglas de juego y decir que sí, que claro, que él aparecería en televisión y que seguiría los lineamientos de los Estados Unidos siempre y cuando él durara en el gobierno durante un año, cosa pues que los Estados Unidos no iba a permitir y obviamente Juan Guaidó como presidente interino pues tampoco iba a permitir porque en qué papel quedaba él. Esto fue lo que ocurrió en Venezuela el año pasado, ahorita el señor Joe Biden que se supone, el mismo Nicolás Maduro dijo que iba a ser apoyado por Joe Biden, ya tenía conversaciones con él, dice que aleja este tipo de conversaciones que admite que Juan Guaidó sea el interlocutor, es decir, el presidente de Venezuela y cierra toda posibilidad de diálogo con Nicolás Maduro a quien además tildan de dictador. Entonces no sabemos a qué en realidad es a lo que está jugando el gobierno del señor Joe Biden. Déjame en el comentario qué opinas tú de esta información, déjame en el comentario qué crees tú, a qué está jugando el señor Joe Biden a los dos bandos o por conveniencia, qué es lo que está pasando en estos momentos con el gobierno de los Estados Unidos frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Este comentario es muy importante para nosotros y pues me gustaría saber qué opinas relacionado con esto. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos no olvides suscribirte, no olvides comentar, no olvides darle like a la campanita y además recuerda que ahora tenemos un Telegram que va a aparecer por acá en la parte de arriba. Este Telegram es para que nos escribas y para que te mantengas informado de todas las videos que estamos sacando diariamente relacionado con temas internacionales, relacionados con temas de interés no solamente de Estados Unidos sino a nivel mundial. Mi nombre es Javier, gracias por estar acá, no olvides suscribirte, nos vemos en el próximo video y chao.